Esta frase no la vamos a discutir, ¿verdad? La vida te lo da y te lo quita todo. ¿Cermina? ¿Estamos de acuerdo? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. El consejo de ancianos está de acuerdo. No, no, no. Entonces, la vida te lo da y te lo quita todo. Imitando a Salmerón voy a tomar un poco de agua. Es donde lo puedo imitar, ¿no? Cada día canta mejor, ¿eh? Sí, ¿no? Y al lado de ustedes aquí no canta mejor. La vida te lo da y te lo quita todo. ¿Puede o no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, vamos a trabajar aquí, ¿no? La vida te lo da y te lo quita todo. El mundo nos ve volando, pero es una ilusión. Somos los títeres en las manos de un viento cruel. Desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros. Amor mío, amor mío. Vuelve tu cara hacia la noche. Y allí nadie podrá descubrir nuestra mano. Y algunos llegarán a decir que nunca supe templar una guitarra. Pobre de mí, dirán algunos cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo. Pobre de mí, amante ligero del abismo. Pobre de mí, amante ligero del abismo. Por soledad y cuentos donde la bella se desvanece antes de la alegría. ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Génial! 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 ¡Vamos! ¡Varginia! ¡Esto, esto! ¡Esto, mi hija! ¡Esto, mi hija! ¡Gracias!